El balance es negativo en el entendido de que el día viernes desafortunadamente nos fallece un menor de edad por causa de un accidente de tránsito. Esto es en la vía que está en construcción, la vía Yuma, donde al parecer un joven menor de edad se sube a un vehículo articulado, parece ser que resbala y cae el pavimento y este vehículo le pasa por encima ocasionándole inmediatamente la muerte. Aquí también es un llamado a todos los actores viales, cuando hablamos de actores viales no estamos solamente hablando de los conductores de carro y de moto, nosotros como pasajeros o como peatones también tenemos que ser muy responsables, hacer parte del tránsito y debemos de conocer las normas y subirnos a un vehículo colgado muchas veces trae unos riesgos que desafortunadamente en algunas ocasiones es a heridas graves o inclusive como en esta ocasión la muerte. Aquí es un llamado a la responsabilidad, al autocuidado, a que por Dios tenemos que cambiar ese chip. Desafortunadamente no sé qué nos está pasando, parece que la vida de las demás personas no nos importara y cometemos imprudencias que realmente están acabando con la vida. Ya llevamos siete personas fallecidas por accidente de tránsito hasta el día viernes y en su gran mayoría son jóvenes, muchachos que están empezando a vivir con todo un futuro por delante y parece ser que no hay otras prioridades que la misma vida.